Bueno, buenos días a todos, gracias por esperar. Estamos acá acompañados por los doctores Jacurín, Juan Pablo Díaz, Vicente Lobrenzo, Fabián Tarrio, presidente del sector de comercio. Alfredo González, nuestro presidente. Bueno, buenos días a todos, gracias por esperar. Estamos acá acompañados por los doctores Jacurín, Juan Pablo Díaz, Juan Pablo Díaz, Juan Pablo Díaz, Vicente Lobrenzo, Fabián Tarrio. Bueno, por supuesto la convocatoria es en virtud del último acuerdo paritario. Entendíamos que era necesario y suficiente tener que llevar algunas respuestas, dar algunas indicaciones con los que estuvieron e intervinieron en la actividad. El presidente Alfredo González está en forma remota. Alfredo. ¿Qué tal? Buen día para todos, un gusto saludarlos. Bueno, antes que nada, de comenzar este webinar y un poquito el instructivo de cómo se van a liquidar los recibos de sueldo a partir de enero con respecto a este último arreglo de la revisión o la última revisión de la paritaria 2022 que se hizo junto al gremio y los colegas de la CAC. Quiero nuevamente resaltar el gran trabajo que se hizo en equipo desde CAME para poder llegar a firmar estas paritarias con algunas condiciones que fueron salidas del seno desde CAME para poder sustentar y poder convertir este aumento de paritaria y que realmente sea beneficioso para el trabajador y que la gran mayoría de las pymes pudieran absorberla, pudieran trabajarlo. Así que los que estuvieron en la mesa como Juan Pablo Diab, el doctor Juan Pablo Diab, el contador Vicente Lourenço y todo el equipo de apoyo desde CAME, el doctor Cajurín, por supuesto el encargado del sector y el secretario y yo estando también conectado continuamente para justamente resolver. Se hizo un equipo de siete dirigentes en los cuales se trabajó continuamente estos últimos días, las últimas semanas, conjuntamente con el gremio y bueno, haciendo valer un poco la condición de las cuales nosotros teníamos claro en poder avanzar, fue lo que se tardó tanto poder cerrar. La fortaleza técnica y la respuesta que necesitábamos nosotros de esa mesa se dio justamente por el trabajo que llevaron adelante, que se llevó adelante con todo este equipo. Así que felicitación a todo el equipo porque se hizo valer la preponderancia de CAME en esta mesa y eso es lo importante que se pudo llevar adelante este acuerdo paritario. Los números de la parte técnica van a ser explicitados tanto por el contador Lourenço y jurídicamente por los doctores Cajurín y Diab y por supuesto cualquier consulta política que quieran hacerlo, estamos tres dirigentes para dar respuesta. El secretario general, el director del sector de comercio Fabián Tarrío y quien les habla para poder dar algún tipo de respuesta, eso sería la parte política y cómo se llegó a los acuerdos. Técnicamente también están los tres dirigentes y por supuesto la parte técnica jurídica que le pueden llegar a dar algunas especificaciones de algunos ítems de este acuerdo que se llevó adelante. Quería tener esta introducción para resaltar este trabajo porque si bien desde CAME siempre se hizo un trabajo muy fortalecido, esta presencia en la mesa y este resurgimiento lo fuerte que se hizo CAME en poder llevar adelante ciertos fundamentos técnicos para que sean incluidos dentro de este acuerdo, más allá de los porcentajes, es la importancia que se dio justamente en esta negociación. Por supuesto que las nuevas negociaciones se van a llevar adelante ya por fines de marzo o principios de abril, pero más que nada a fines de marzo, a mediados de marzo, perdón, ya sería por el acuerdo paritario de lo que va a ser la paritaria 2023. Así que le dejo con el equipo especificando un poco cómo fue todo este trabajo que se llevó adelante, que por supuesto es arduo, cansador, degastante, porque son muchas partes, entiendan que juega mucho no solamente el sindicato, sino también primero debemos entender un acuerdo entre las partes nuestras que son nuestros colegas de la CAC, para luego también juega mucho el Ministerio de Trabajo. Entonces son varias partes que se deben coordinar para llegar a un acuerdo como este. Así que simplemente eso, Ricardo, quería aclarar eso y hacer esta introducción de este comienzo del webinar. Muy bien, buenos días colegas, ¿cómo les va? Bueno, acá estamos, como dijo Alfredo recién, este equipo que trabajó arduamente varios días, detrás de lograr un consenso que sea beneficioso a ambas partes. Recuerden ustedes que nuestros colaboradores, pilar indispensable de la actividad que cada uno tiene, necesita también tener claro cómo va a ser su remuneración, cómo va a ser su relación con el empleador. Desde CAME, la verdadera institución representante de la PIBES, nos plantamos firmes en cuanto a que debía haber una buena remuneración, pero también dentro de las posibilidades que las PYMES tienen. Y creo que se logró un acuerdo razonable. En ese sentido, lo que vamos a hacer ahora es que Juan Pablo Diab, en su carácter de abogado, ha intervenido activamente en la negociación, siempre supervisado por la dirección de CAME, va a explicar la parte legal del tema, y en cuanto a la metodología que vamos a seguir en esta reunión, ustedes van a mandar, por favor, por chat, las preguntas que serán recepcionadas por nosotros, y en el momento que corresponda, las contestaremos. Con mucho gusto lo haremos, estamos para eso, y le doy ahora el pase a Juan Pablo Diab. Bueno, ¿cierto esto? Bueno, gracias, gracias Fabén, a la mesa, al presidente que nos está siguiendo. Bueno, simplemente, puntualizar algunos aspectos de esta revisión paritaria 2022. Como bien saben, la paritaria excede el año calendario, ya que se firma en abril, y se revisa nuevamente cuando se empieza la nueva paritaria en abril. En el medio, traspasa el fin de año, y en el contexto que se suele dar en Argentina de suba de precios o inflación, siempre se vienen colocando las cláusulas de revisión para fin de compensar en el caso de que así se necesitara las sumas que perciben los trabajadores. Entendiendo que este año, en el primer tramo, hicimos... Un acuerdo excepcional de un 59.5 no remunerativo y no acumulativo para lo que es el pago de los salarios, nos obligaba, ya a la fecha, sentarnos a pactar la revisión hasta llegar a la nueva paritaria que será en abril 2023. El motivo del cual que nos empezamos a reunir durante varias jornadas que superaron los cinco días, en extensas horas, pudimos acordar de una manera ecuánume pautas y cláusulas que son las que asignaron este nuevo acuerdo. La verdad que no fue sencillo ponernos de acuerdo, cada parte tenía sus pretensiones, fundadas por supuesto, pero acá lo que primó fue la razonabilidad. Entendiendo que si las partes no nos poníamos de acuerdo, hay un órgano superior que pasa a resolver por las partes, y que muchas veces puede quizás ser parcializado, entendiendo que siempre va a primar a la postura del más débil, que es el trabajador. Entonces, eso es lo que lleva a un momento de las negociaciones, entender que hay que darle un corte razonable y acordar. Yo nada más, agradecido por el apoyo del Departamento Legal, principalmente Julián, que se quedó en la base, chequeando toda la normativa que necesitábamos para sobre esa seguir avanzando. Y Vicente, un apoyo específico y totalmente necesario a la hora de hacer los números, que hicimos bastante. Nada más, a disposición para cualquier otra consulta de carácter técnico o conceptual de algún rubro específico. Bien, dicho esto, vamos a la parte de los números que la va a explicar acabadamente, y con la autoridad que siempre tiene, Vicente Lorenzo. Adelante, Evite. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Sí, tal cual lo dijo Juan Pablo, fue una discusión de varios días. Y siempre a mí me gusta trasladar un poco para que la gente vea, che, sobre qué discutieron. Porque pareciera que los números son fáciles de obtener y lo que uno, por lo menos, siempre estuvo privilegiando es la capacidad que tiene hoy nuestro comerciante, nuestro empresario, PyME, en poder acceder a eso que dice, a ese mínimo que dice la paritaria. Por lo tanto, las posiciones estaban muy duras en cuanto a que el sindicato sabía muy bien qué pretendía de esta revisión y qué es lo que habíamos obtenido hasta ese momento, ¿no? Es decir, la parte empresaria fue consciente de que lo que se dio durante el 2022 fue un 59,5%, pero escalonado a lo largo de los meses, ¿no? 6% en abril, 6% en mayo, 6% en junio, no acumulativo. 10% en agosto, 10% en septiembre, en agosto le tuvimos que, por una revisión posterior, sumarle lo que íbamos a aplicar en enero 2023, por lo tanto, en agosto fue un 20,5%, un 10% en septiembre y un 11% en noviembre. Sabíamos que, producto del mundial, las ventas de diciembre no habían respondido como pretendíamos, se nos habían acortado mucho los días de venta, por lo tanto, diciembre fue un mes, por lo menos no lo bueno que se había esperado y no había dotado al comerciante de esa capacidad para poder pagar mejores sueldos. Por lo tanto, cuando se empezó a discutir un determinado porcentaje, lo que se discutió fundamentalmente es, bueno, qué capacidad hoy tienen nuestros representados. Y, con esa lógica, es que nos, siempre con la autorización de presidentes, secretarios y restos del comité de presidencia, por lo menos tratar de evitar que también en enero haya un nuevo aumento. Por lo tanto, el primer logro que se obtuvo fue que en enero se pague lo mismo que en diciembre. Sabiendo que en diciembre, recordemos cómo estaba compuesto, yo siempre hablo del maestranza inicial porque es nuestra base de cálculo para las distintas escalas, pero sirve de muestra. En diciembre, un maestranza inicial estaba en 87.188 pesos de remunerativo. Recordemos que sobre el remunerativo, en base al acuerdo que se firmó en abril, se calcula presentismo, el sueldo no complementario y el resto de la antigüedad. Por lo tanto, el sindicato nos decían, mire muchachos, que nuestros empleados no cobraron a Hinaldo sobre 87.000, es decir, lo cobraron sobre 87.000 y no sobre el monto que debía cobrarse, que era 139.000. Por lo tanto, sí. Sí, no, simplemente, está excelente la forma que lo está explicando, pero sería bueno recordarle a los colegas que están conectados que el sindicato estaba plantado en 50%, después en un momento, porque uno de los temas por el cual llevó muchos días fue justamente el primero, el porcentaje, luego las condiciones que seguramente lo van a explicar, pero la primer traba fue el 50%, ¿no? Simplemente decir, para que te interrumpo con eso. No, no, está perfecto la interrupción, es decir, el sindicato estaba en posiciones muy, muy duras y como bien dice Alfredo, ellos pretendían un incremento del 50%, es decir, que cumpla entre el 59% más el 50% que llegue casi al 110% de aumento. nosotros éramos conscientes que a ese valor no se podía llegar, no lo lograba llegar nuestros representados y la pelea estuvo basada en ese porcentaje global y que tratar de seguir teniendo un instrumento que fue sumamente positivo para nuestro sector que fue el concepto no remunerativo, ya que eso hacía ahorrar un montón de dinero al momento de que nuestros contadores nos traían el 931. Lamentablemente la posición del Ministerio de Trabajo hizo que el no remunerativo ya no no se pudiera obtener porque superaba el año de haberlo extendido. por lo tanto el segundo gran problema que tuvimos que desafiar es que sea remunerativo cualquier porcentaje y ahí estuvo la pelea y ahí estuvo la lucha de tratar de bajar lo máximo posible. En conclusión se logró que se obtenga un porcentaje que a la vista parece chico pero que sabemos que es muy fuerte que es el 13% sobre el total remunerativo y no remunerativo que fue base en diciembre. Esto para un Mastranza inicial sumó 139.066 el 13% está en aproximadamente 18.000 pesos. Después había que también saber qué es lo que tenían que cobrar en marzo y se estableció un 9,9% sobre lo que gobrado en febrero que era algo así como 157.000 y representaban unos 15.000 pesos también. Eso hizo que recién a marzo pagadero los primeros días de abril siempre hablando también de Mastranza inicial y ya están las escalas hechas para aquel que lo quiera tener a mano Mastranza inicial está en 172.000 a fines de marzo es decir es el sueldo que vamos a pagar y de esos 172.000 lo que hay que resaltar que no todo es remunerativo sino que continúa el no remunerativo de principios de año que a diciembre sumaban 51.000 pesos entonces de esos 172.000 pesos no todo es remunerativo sigue siendo no remunerativo 51.000 pesos yo no los quiero marear con el tema de los números termino con esto no lo quiero terminar en el tema de los números sino sepan que desde CAME siempre estuvo la intención de obtener el máximo ahorro para nuestros representados y fundamentalmente no por ahorro por ahorro mismo sino por la capacidad de pago que podían llegar a tener al momento de cancelar no solamente los sueldos sino también esto que pesa mucho que es las cargas sociales el 931 perdón no solamente quería destacarle Vicente que el aumento se empieza a pagar a partir de febrero en enero continúa con el mismo sueldo de diciembre por lo cual genera un ahorro económico porcentual respecto de lo que es el sueldo de enero y esto vino a través de una larga discusión que tuvimos por una imposición que surgió por parte del gobierno ese famoso bono así es es decir lo que tratamos de hacer es que en todo momento que enero no contemple ningún aumento fundamentalmente por el impacto que tuvo sobre nuestro sector el bono obligatorio que llegó a los 24.000 pesos pero también somos conscientes que el medio aguinaldo se pagó solamente de la parte renovenativa que eran los 81.000 pesos cuando en realidad podría haber sido mayor si se hubiera computado el no remunerativo también siempre hablar de números en el aire es molesto pero fundamentalmente lo que queríamos era transmitir de qué se basó y que tratamos de lograr lo máximo posible dentro de una mesa de negociación bien Juan vos querés agregar algo simplemente tomar en cuenta que las cláusulas pactadas que no fueran derogadas por este nuevo acuerdo en revisión del mes de agosto se sostiene como por ejemplo aquellas sumas que los empleadores de manera individual hayan dado de manera unilateral a cuenta de futuros aumentos pueden ser absorbidas por esta revisión es un detalle más y bueno con el doctor Jajurín estuvimos evaluando una normativa que va a entrar en vigencia en el mes de marzo que de pactarse paritariamente da posibilidades de cumplimiento que de otra forma no era estricta y te obligaba a tomar medidas casi imposibles para lo que es la PYME como el tema de la construcción de los jardines maternales para aquellos que superen los 100 empleados propios o sumando los contratados no sé si querés que Jajurín si a vos te parece le decimos a Julián que lo diga Julián por favor sobre cómo llegamos a esta es importante este punto sobre todo obviamente para aquellas PYMES que tienen más de 100 empleados aclarando que se computa lo propio más lo contratado quiere decir el doctor Diab que lo propio más lo contratado aquella empresa que tuviera 90 empleados fijos pero tiene 5 de limpieza 8 de vigilancia lo que fuere si pasa los 100 todos entran a considerarse para el jardín maternal hola bueno para ser sintético el decreto lo que establecía como dijo Juan Pablo y se dijo la mesa es que había que tener un lugar en el establecimiento o contratar un lugar para que se cumpla la guardería de aquellos empleados o empleadas que tengan hijos entre 45 días y 3 años de edad con el acuerdo que se llevó con el sindicato se estableció un tope del 40% de lo que es asistencia y cuidado de personas del personal con retiro de acuerdo a la ley 26.844 es decir se va a abonar ese tope de dinero o lo que efectivamente abone el trabajador por el cuidado o custodia de su niño o niña esto quiere decir Julián poder acercarme al micrófono porque se escucha muy leve ahí se escucha bueno reitero se estableció un límite del 40% del salario que se abona por asistencia y cuidado de personas de la ley perdón de la ley 26.844 con esta forma se puede sustituir por el pago la obligatoriedad de tener un lugar de guarda lo que quiero aclarar es que se tiene que el empleado tiene que demostrar efectivamente el gasto incurrido es decir esto no se abona a todos los empleados que tengan niños menores de edad entre los 45 y los 3 años de edad sino que debe demostrar el gasto que incurrió y solo se abonará hasta ese tope perdón Julián a la normativa que se refiere Julián es el empleado de casas particulares que se toma sobre esa escala o llamado personal doméstico entre comillas y el tope es el máximo si el gasto es menor se paga lo menor debidamente documentado y tomamos en cuenta que la normativa lo daba como piso ese porcentaje y nosotros a través de la negociación logramos topear o poner techo a ese porcentaje lamentablemente no es algo que pretendimos acordar sino que la ley entra en vigencia ahora en marzo así que si no estaba acordado las empresas que superan ese número de personas se habían obligado sí o sí a hacer un jardín maternal dentro de su establecimiento con los engorros que eso conllevaría gracias bien no veo preguntas en el chat supongo que algunos de los que están atendiendo a este streaming que estamos realizando tendrán alguna duda o alguna inquietud para plantear y con mucho gusto estamos acá para dilucidarla si es posible hacerlo desde lo político gremial empresario hasta lo técnico como dijimos al principio como responsable del sector afirmo lo que dijo el presidente Alfredo González de entrada la satisfacción de pertenecer a un sector que negocia desde hace muchísimos años o entabla negociaciones con el sindicato que es aquella norma natural que tiene la relación entre empleador y empleado de arreglar sus temas laborales y contractuales no solamente en cuanto a dinero se refiere sino a condiciones laborales también esto es necesario hacerlo todos los años a eso se refieren las paritarias lo que pasa que en épocas de economía un poco convulsionadas un poco de inflación que no quisiéramos tener naturalmente esta discusión se ahonda y se y se percibe más desde lo económico que desde otros aspectos pero estamos o estemos todos nosotros los que están del otro lado de la pantalla tranquilos de que CAME representa acabadamente a las pymes de todo el país sobre todo en este caso a las pymes comerciales que son las que negociamos me dicen acá que hay una pregunta vamos a ver a qué se refiere exactamente Carlos Gustavo Herrera pregunta ¿cómo se cuenta la dotación? supongo que se refiere Juan o Julián al tema de la dotación de empleados para los 100 sí sí como recién lo indicamos es personal propio más contratado entendemos que es nosotros no compartimos los conceptos que trae la ley pero la ley es así o sea el personal propio estable más los contratados que tuvieras a través directo o a través de agencia o como fuere pero te lo computa todo Julián querés sí por ejemplo también computa a la gente si uno tiene gente de seguridad o gente de limpieza es todo aquel que desarrolla actividades dentro del establecimiento sí la discusión a veces yo me estoy adelantando a otra respuesta de qué contemplamos como establecimiento nosotros entendemos que establecimiento es lo que delimita la ley de contrato de trabajo pero bueno ahí vendrán las cuestiones ya de los abogados de interpretar una cosa bien Ricardo no tenemos más preguntas el presidente creo que está atento también a esta transmisión queremos agregar algo al respecto de todas maneras queda abierto siempre el canal para hacer las preguntas que sean necesarias que nos dan hechas en este momento o que van a serán después a eso estamos dispuestos nada más que eso bueno muy bien estoy aguardando alguna otra pregunta damos unos segundos para esto y si no vamos a a cerrar Alfredo vos querés hacer un cierre para esta reunión no secretario por favor bueno nuevamente creíamos nos sentíamos la obligación de tener que aclarar en lo máximo posible y con los actores que estuvieron en la negociación así que bueno como dije antes el canal queda abierto para cualquier tipo de pregunta hay una pregunta bien esta sale más cara porque es sobre la hora a ver dice Juan Pablo fuimos muy claros o realmente la gente la gente entiende y a esto creo que lo más razonable Ricardo creo que ustedes que están en este momento presentes a través de la pantalla entienden que esta fue una negociación obviamente necesaria y obligatoria casi porque debe hacerse como dije recién todos los años pero fue ardua y contemplando los intereses de la PYME a ver acá Pedro Antonio Oroz pregunta ¿podrían explicar nuevamente el tema de la guardería o pagos del 40 por existencia y cuidado? ¿desde cuándo es obligatoria? ¿sólo sobre remuneración remunerativa o debemos incluir la suma no remunerativa? bueno aclaró a Pedro que es una ley y que se nos adecuamos a esa ley pero Juan se torna obligatoria a partir del mes de marzo el 23 de marzo el 23 de marzo se torna obligatoria y si lo tenés que computar sobre qué salario el salario es integral pero establece el concepto que es una suma no remunerativa que se pone en el salario pero no remunerativa así lo estableció el decreto que hizo obligatorio hay que tener en cuenta que esta obligación de guardería está hace años estaba en la ley pero nunca había sido reglamentada y bueno se reglamentó en este último momento tener en cuenta que el porcentaje se toma no sobre el convenio 130 del cual estamos discutiendo sino sobre el empleado de casas particulares si hoy por hoy será una suma alrededor de unos 31.000 pesos sería el equivalente al 40% 40% a ver si entendemos entre nosotros y para los que están escuchando y viendo digo sobre el convenio de empleado de casas particulares con horario completo supongo que será o sea será proporción como respecto de prestación de la prestación que requiera esa persona bien supongo que esto va a ser motivo de más aclaraciones y estamos dispuestos a contestarlas cuando ustedes deseen de la manera que lo deseen mandando preguntas por chat o haciendo consultas a institucionales a CAME por supuesto bueno si no hay nada más Ricardo le damos los buenos días y gracias por acompañarnos gracias